El representante del Centro Democrático Hernán Cadavid presentó un proyecto de ley que propone sancionar con multas económicas a quienes cometan injuria o calumnia. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la protección del derecho a la libertad de expresión sin desatender los derechos fundamentales al buen nombre y la honra de las personas. Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es que los recursos recaudados a través de estas sanciones económicas serán destinados a la atención de la crisis carcelaria en Colombia. Acabamos de erradicar un proyecto que tiene como propósito terminar con esa mala costumbre y ese instrumento de un sector de la vida política nacional o de la sociedad, de utilizar la difamación, destruir la honra y el buen nombre de los demás. Luego, en cualquier retractación, muchas de ellas por allá a la una o dos de la mañana, hacen de cuenta que nada sucedió. Incorporamos este elemento de la sanción en favor del Estado en los términos de la persona que se retractan los delitos de incurio y calumnia. Explico, la persona que incurie o calumnia, aun cuando no sea condenada en el momento de retractarse, tendrá que contribuir con una sanción entre 2 y 13 salarios mínimos. No puede seguir haciendo carrera. La destrucción de la honra y el buen nombre de los demás y hacer de cuenta que nada sucedió. Avanzamos con este proyecto en el Congreso de la República. Gracias.